Hola queridos amigos, bienvenidos a este vídeo. Aquí estoy con María Isabel Sánchez y Ferrer, profesora de lengua y literatura, autora y coach de escritura. Para presentarles un curso que se llama Escribir es Recordar, un curso de escritura vibracional. Cuéntanos Isabel, ¿qué es escritura vibracional? ¿De qué se trata el curso? Hola Hernán, hola a todos los que estén mirando este vídeo y reciban la invitación. Al curso Escribir es Recordar. Escritura vibracional tiene una propuesta innovadora que es fundar una nueva narrativa en la cual la escritura es vibración y esa vibración se apuntala en el recuerdo, pero no un recuerdo melancólico de ir para atrás en el tiempo, un recuerdo que es espiralado, un recuerdo que nos puede llevar a momentos, a etapas que no estamos recordando en el día a día. Por eso Escribir es Recordar es una invitación a pasar por el corazón la escritura, porque etimológicamente recordar significa pasar por el corazón. Así que vamos a poner en diálogo a la mente y al corazón en esta escritura. Hola, yo soy Jamie Cayu, mi luna Cali, cero sin identidad. Muchas gracias a Hernán y a Isabel. Quería compartirles mi testimonio de lo que es para mí la escritura. Podría ser una palabra muy extensa, pero a mis 45 años les puedo decir que la escritura, además de darme y ayudarme a llegar al propósito de mi vida y de mi alma, me ayudó a superar obstáculos en momentos difíciles de mi vida. Fui diagnosticada con fibromialgia, múltiples creerosis, artropatía, lupus y muchas enfermedades que me decían que no tenían cura. Y en el 2018, los 72 nombres de Dios llegaron a mi vida en los días y noches más oscuras de mi alma. Y sin saber por qué, esas letras iban a hacerme a comenzar un nuevo camino en la vida. Comencé a estudiar muchas cosas, entre ellas, Kábala. Y cuando trataba de superar las enfermedades y amanecía con mucho dolor en mi cuerpo físico, yo decía, voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro y voy a ayudar a muchas personas. Voy a ayudar a muchas personas, pero para eso primero yo tengo que tener los resultados. Y eso me hacía levantarme de la cama. Después empecé a programar mi mente. Empecé a pedirle la ayuda a Dios. Y empecé a estudiar mucho. Podría decirles que salí de la muerte a la vida. Bueno. Súperé todas las enfermedades y comencé a escribir. Y en ese momento, me llegó la coach más linda y amorosa, María Isabel Sánchez Ferrar. Que empezó a guiarme. Pero lo que no sabía yo, era que la escritura me iba a llevar a recordar. A recordar quién era, para qué estaba aquí. Y cuál era el propósito de mi alma. Y fue una experiencia muy linda que viví con ella. No sé, es que me quedo como sin palabras de gratitud para decirles lo que ella, con la ayuda de Dios y Hernán, hicieron en mi vida. Con Hernán los iremos guiando en los distintos momentos, etapas, fases de este curso. Y espero que se animen. Está pensado para todo público. O sea que es muy democrático en ese sentido. Para curiosos. ¿Sabés escribir? Estás convocado. ¿Tenés curiosidad por un abordaje distinto hacia la escritura? Estás invitado. ¿Querés una herramienta nueva para tu quehacer profesional? O para darle otro rumbo a tu vida? También la invitación está abierta para vos. Así que todo aquel que esté buscando, que tenga alguna pregunta ahí que le hace ruido y no termina de resolverlo, eso que quiere resolver, que puede ser una circunstancia, un proyecto que no se puede concluir, y a veces no se sabe por qué, este curso te invita a que puedas encontrar caminos que te lleven a la respuesta. Porque la respuesta está y no está lejos. Está en vos. Eso es lo que acabas de decir, la clave. Escritura vibracional es un proyecto de Isabel que hemos venido trabajando. Yo como coach, y ella como coachee, ya desde hace un tiempo, desde su casi génesis, dándole forma, poniendo las estructuras, las ideas. O sea que este curso de escribir y recordar es casi una síntesis incluso del proceso de Isabel en crear escritura vibracional. Y está pensado como eso, un método simple, donde vamos a combinar la estructura de Kábala, que es ahí donde entro yo en el curso, donde vamos a explicar el árbol de la vida. No vamos a entrar en detalles, pero sí las distintas dimensiones del árbol de la vida, lo que llamamos los mundos, los solamot. Porque cada uno representa una intuición, una emoción, una acción, y todo eso forma parte de nuestro proceso de recepción. Quienes me sigan desde hace mucho tiempo me habrán escuchado decir que nuestro cerebro en realidad es una antena que recibe información, que nuestra mente tiene mucho ruido. Todo eso es lo que vamos a abordar en este curso. Va a contar con dos jornadas, va a ser el fin de semana que viene, 13 y 14 de abril, donde en la primera jornada vamos a enfocarnos más en Kábala, donde voy a explicar las estructuras del árbol de la vida y de cómo eso funciona a nivel de nuestra persona, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Y luego lo vamos a poner en herramientas, que es la parte que va a dirigir Isabel, con lo que se llama las 10 conexiones, que ahora nos vas a contar qué es. Y la segunda jornada está más enfocada en la mente, en el ruido mental, de cómo calmar ese ruido mental para poder transmitir esa información de nuestro universo a través de la mano al papel, y que esa información tenga algún sentido terapéutico, de revelación, donde puedas encontrar respuestas a preguntas que tienes ahí y no sabes bien cómo enfocar. Bueno, esa información está ahí. Y la idea del curso es que prepares todo tu sistema para recibirlo. Coméntanos, ¿qué son las 10 conexiones? Las 10 conexiones conforman la travesía, porque un pequeño detalle, cada uno de nosotros somos un árbol de la vida. Entonces vamos a recorrer las dimensiones, pero enfocado no tanto en la profundidad cabalística, en esta instancia no, sino en cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras energías. Por eso yo en estas 10 conexiones es ir pensando o repensando cómo nos vinculamos con el acto de escribir. Hay muchas creencias en cuanto al acto de escribir que actúan como prejuicios, por eso quizás seguramente habrá acá gente que tiene postergado, el largarse a la pileta de escribir. Por el puro placer de escribir, no pensando en una carrera de escritor. Pero hay un prejuicio como que la escritura es para un grupo selecto y no para cualquiera persona que sienta esa inquietud. Entonces estas 10 conexiones son 10 niveles de comunicación, podríamos decir, con la escritura. Y a través de ese refinamiento ir practicando la escritura. Algo que surgió como origen también de este curso es lo que se llama la escritura automática, de mediums o de personas que en cierto momento comienzan a escribir sin pensar, solo escriben, y escriben lo que viene. Y descubren en esa escritura que hay un mensaje, pero que ellos no son estrictamente los autores, los que idearon ese mensaje. Bueno, eso forma parte de la esencia de este curso. Prepararnos para aprender a sentarnos a escribir y ser canales de recepción y canales de comunicación. Porque es lo que somos en realidad como seres humanos. Pero bueno, ya ahí es ir a otro tema. Pero la idea está en la simpleza. Un método, por eso está diseñado en dos días para que en uno se practiquen unas estructuras y en el siguiente otras. Y en el conjunto poder aprender a vibrar, a conectar, callar la mente y dejar que la escritura fluya. ¿Bien? Estar abiertos a recibir esa información que empieza a ser otro ruido que no es el mental, es otro sonido. Esas intuiciones que aparecen, que pueden aparecer en forma de imágenes o a través de sueños, e ideas que surjan quizás como fragmentadas, no es que aparece la idea completa, ya resuelta. es empezar a conectar y encender la usina de posibilidades que hay, que están ahí esperando por nosotros. En realidad no hay que pensar ningún texto, el texto ya está escrito, hay que conectar con el texto, de eso se trata. no siempre sucede en el momento, a veces viene como con delay, en el momento del ejercicio en sí, de la escritura, salvo la gente que canaliza, ¿no? Como mencionabas recién, Hernán, a veces parece que no surge nada en el momento de sentarse a escribir, pero después eso va tomando forma, se los puedo asegurar, va tomando forma. o aparece un libro, o aparece una referencia de alguien que me trae un dato, o aparece un sueño, pero siempre, siempre va a acudir la respuesta si estamos buscándola, pero hay que abrirse a buscarla. Así que está abierta esta invitación a que descubran otra perspectiva de la escritura, que la escritura tiene dimensiones y que puede ser otra cosa, completamente distinta a lo que fue hasta hoy. A partir de ahora, escribir no va a ser lo mismo. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Como decíamos al principio, es un poco la síntesis de una búsqueda, de responder a esas intuiciones que vos misma ibas teniendo. Así que bueno, están invitados, toda la información está en la caja de descripción, pueden escribirnos a la información que está ahí, dejen los comentarios y el curso 13 y 14 de abril, el fin de semana que viene, nos veremos por Zoom y cualquier información ahí estará. Muchas gracias, Hernán, gracias a todos y los esperamos el próximo fin de semana. Adiós. Hasta luego. Adiós.